Sapiens, de animales a dioses, cualquiera de Alejandro Sanz Demociones, guárdame los besos El himno de la real sociedad La saga del padrino ¿Estás cansado, Tom? No, no, he dormido en el avión ¿Sí? Así que recibo un 30% por financiarle influencia política y protección legal Exacto Patria de Fernando Árabe Voy a dejar de matar Voy a volver al pueblo Al volver del pagoeta he visto luz en casa de esos Lo que nos faltaba, ser víctimas de las víctimas Cocochas de bacalao con berberechos al chacolí El olor de los caseríos de mis padres Jugaría a pelota en el frontón Y luego iría a remar a Lurumea con mis amigos Cocinero San Sebastián Que después de la crisis del COVID Abran todos los negocios de hostelería Lo mejor, el entusiasmo y las ganas de vivir Y lo peor, la envidia que mutila tantas vocaciones Nada grande se ha hecho en este mundo sin una gran pasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!